Sí, así es. No solamente brindar un mayor servicio a la ciudad, sino que ahollar en alquileres, que bueno, en los últimos 10, quizá 15 años y más, la opción elegida era alquilar. Nosotros con el dinero que se alquila pagamos en cuota y esto queda para patrimonio, para futuras gestiones y también que los empleados puedan trabajar, digamos, de manera digna, con maquinaria que no lo estáis dejando a cada rato a pie. Así que estas dos máquinas que ingresaron hoy forman parte de las tres que hemos adquirido, dos a través del sistema Leasing y otra entregando dos máquinas obsoletas y pagando con cheque el saldo. Esta es una retro pala, la mini pala y la moto niveladora que viene en 24 o 48 horas. Además, la retro pala, ¿tiene cargador frontal, una pala frontal? También en caso de ser necesario, se lo utilizará conjuntamente con las otras dos palas frontales que tenemos, unas que adquirimos también cero kilómetros. Y la moto niveladora que, bueno, va a completar el stock. Sí, así es, junto con la otra moto niveladora y bueno, porque se venía trabajando con máquinas prácticamente obsoletas y bueno, la gran demanda en la ciudad hoy es el arreglo de calles, entre otras cosas, y bueno, las motos niveladora van a estar trabajando en eso. La retro pala hace un trabajo en que no todos los municipios usan el criterio de las obras que no se ven. La retro pala trabaja mucho en las obras que no se ven, como en nuestro caso han sido los canales de desagües que tiene la ciudad. Todos somos conscientes que hoy en el centro y si lo consultamos los comerciantes, ingresa menos agua a la misma. Bueno, este es de un trabajo que no se ve en las orillas. Y también, bueno, el trabajo que se ha realizado para que en el barrio Santínez, por ejemplo, no ingrese el agua cuando tenemos grandes lluvias. Así que bueno, esto, digamos, viene a formar parte de una gran cantidad que creo que nunca en la ciudad ha tenido una inversión tan importante y tener un parque automotor con tanta maquinaria. En este año nosotros hemos comprado dos camiones, estas tres máquinas, dos Renault, un Cango, una a cero kilómetros, otro usado, una Amaro usada. El año pasado compramos, en el último año y medio, compramos dos camiones, una mini pala y otra pala frontal. Bueno, esto es una gran inversión en pocos años, pero que esto va a quedar para todos los de Anfunense y que era una gran necesidad. Además se amortiza en el tiempo, porque en el caso de reparar estas máquinas antiguas y todo lo demás, si uno compara, uno coteja, equivale mucho menos que la cuota de estas. Exactamente, esto es un estudio, no solamente un estudio administrativo, sino que puede ejecutar la administración y hacer cálculos y números, que es lo conveniente y demás. Y bueno, nosotros a través de distintos ahorros que hemos venido haciendo, hemos podido hacer estas grandes inversiones y que sabemos que a futuro esto no son gastos, sino que son inversiones. Porque esto va a hacer a que tengamos mejor la ciudad y que podamos ahorrar dinero para poder invertirlas en otras necesidades de la ciudad y no vivir al día como se estaba viviendo, de que el poco dinero que se podía ahorrar iba a un alquiler. No, estas máquinas son nuestras y quedan para el futuro nuestro de Anfunense. Bien, ya operativas desde este momento. Yo creo que, si bien mañana a primera hora las van a descargar, pero bueno, lo que sí estábamos esperando más ansiosos y con más necesidad es la moto niveladora. Queríamos que viniera primero, bueno, ya hemos esperado mucho tiempo, estos trámites administrativos llevaron mucho tiempo, idas y venidas y modificaciones en el Consejo del Evidente. Quiero agradecer también el papel de los concejales, porque esto tenían que aprobarlo, lo entendieron así, así que, bueno, esperábamos rápido la moto niveladora. Y cuando venga, creo que acá empiezo a trabajar arreglando las calles. Bueno, y también sobre el final de Anfunense distinguido por el paso del Gran Premio Histórico ayer. Sí, hay que agradecer a Automóvil Club Argentino, que decidió también en su estrategia turística y deportiva elegir a Anfunense para el Gran Premio Histórico. Felicitar a todos los tuercas de Anfunense, porque eso, bueno, es un homenaje a eso. Así que, bueno, desde allá del municipio apoyando todo esto. Y el viernes viene el club de las motos BMW, 70 motos que van a hacer, bueno, todo un trayecto por acá por la zona. Digo, ese turismo alternativo que hay que explotar y valorizar. Es que siempre hablamos, hace un tiempo atrás, con los torinos, con los falcons, esto de las motos, y que, bueno, que tiene su diversidad y tiene sus diferentes adherentes, y que, como siempre lo conversamos, también hace a que inviertan en la ciudad, en la hotelería, en la gastronomía, visitar y hablar después de nuestra ciudad. Bueno, gracias a Dios, este lugar estratégico donde vivimos tiene el paso y también tiene la elección de estas asociaciones de elegir Anfunense. Bueno, visitación, Intendente, por las máquinas. Muchas gracias, y es de todo, es de los de Anfunense. Gracias.